Oración de la Mañana Lunes, 13 de marzo de 2023 Señor, que tu continua misericordia purifique a tu iglesia y la proteja. Y ya que sin ti no puede encontrar la salvación, diríjela siempre con tu gracia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar.